Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba, vamos a ver qué es lo que está pasando con el precio ya que en esta última vela pues parece ser que estamos entrando en una pequeña recuperación de hecho era una gran recuperación pero fijaros cómo ha recuperado el precio hemos llegado a lograr los 1150 aproximadamente pero después se ha deshinchado esa vela actualmente nos encontramos en los 1100 en comparación con esta mañana que hemos alcanzado un mínimo que estaría en los 1050 habríamos avanzado unos 100 puntos pero actualmente estamos apenas subiendo 50 puntos pero de todas formas es buena noticia que nos hayamos mantenido por lo menos por encima de este soporte o sea estamos aún un poco lejos aunque sea de este soporte porque es clave no romperlo actualmente estaría situado en los 1033 y tenemos ese suelo bastante sólido para el token de Shiba pero como comentábamos antes el mercado parece ser que está experimentando una ligera recuperación ya las cosas no están cayendo como lo estaban haciendo esta mañana de hecho ahora mismo tenemos BNB que está subiendo un 9% Bitcoin hace un rato había superado los 20.000 pero acabo de volver a bajar a los 19.000 dólares y por eso que el resto del mercado también está flojeando el token de Shiba había roto los 1150 aproximadamente pero ahora mismo hemos reculado un poco como comentábamos antes pero de todas formas tenemos muy buenas noticias y tenemos una noticia en la cual se nos pregunta si se puede alcanzar bueno la noticia que la después comentaremos sobre si el token de Shiba en la siguiente carrera alcista podría alcanzar el dólar de valor por así decirlo ¿no? bueno como comentábamos antes tenemos aquí el soporte y también tenemos una resistencia los 1320 bueno 1324 más bien ahí tenemos una resistencia bastante fuerte que habría que romper con fuerza con contundencia pero por ahora nos hace falta esa inyección de capital para poder aumentar el valor del token nos hace falta bastante volumen para poder ir escalando puestos en el gráfico pero bueno en este momento pues como comentábamos antes parece ser que estamos endulzando un poco el día parece ser que estamos frenando lo que viene siendo el sangrado del mercado así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido que es totalmente gratis tu like y ya que veis miles de personas este vídeo o bueno mis vídeos en general dejar un like que es totalmente gratuito y que no os va a costar nada y también abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario sobre el Shibarium sobre el token de Shiba o cualquier otro proyecto del token Shiba y también os recuerdo que en esta parte de unirme tenéis las posibilidades de suscribiros como miembros del canal y tendréis pues ofertas y también tendréis contenido exclusivo para los miembros de acuerdo vamos a arrancar con las últimas noticias que en este caso vamos a empezar con esta primera vale que nos dice que la criptomoneda más comercializada de Shiba Inu dice muchas actualizaciones llevará el precio de Shib a un dólar y aquí fijaros lo que dice en este apartado dice aunque la moneda meme se cotiza un 80% por debajo de su ATH ATH perdón es su máximo histórico dice a los analistas esperar un resurgimiento que lo voy a alcanzar un dólar en la próxima carrera alcista una vez más os recuerdo que para poder alcanzar este valor tenemos que tener quemado un 99% por lo menos de tokens que actualmente estamos a medio camino apenas y también cabe destacar que tenemos que tener un volumen exagerado bueno volumen capital exagerado de token entonces actualmente esta pregunta la verdad que si me lo preguntáis a mí os diría que es poco probable a corto plazo porque bueno la siguiente carrera alcista es casi imposible no es imposible pero es muy complicado por lo que os estoy diciendo o sea tenemos que tener muchos más tokens quemados y aparte de muchos tokens quemados pues también aumentar nuestra capitalización de mercado una brutalidad lo que tiene actualmente el Bitcoin multiplicarlo por 10 por lo menos lo que tenemos que tener ahora mismo bueno por 10 más o menos lo que tenemos que tener para poder lograr alcanzar este valor de un dólar esto hay que enfocarlo a largo plazo en algún momento la historia del token ingresivo podría alcanzar este valor pero a corto plazo es un poco inviable porque no tenemos esas quemas que necesitamos que se hagan para que se pueda alcanzar el valor a corto plazo y además la capitalización pues tampoco es que tengamos somos el décimo tercero creo token o criptomonedas del mercado más importante con mayor capitalización pero aún así necesitamos inyectar más o sea necesitamos subir bastante más para poder alcanzar el valor también muy importante lo es Ibarium como lo digo una vez más o sea Ibarium va a ser fundamental para atraer a nuevos inversores y también a grandes ballenas para que puedan inyectar su capital dentro del token de Shiba y que nuestra capitalización de mercado pues pueda avanzar de todas formas fijaros que el token ha sido uno de los principales dentro de la plataforma de Robinhood esto es muy importante dice que ha estado en la lista de los 5 principales ganadores de Robinhood a finales de octubre o sea que esto son muy buenas noticias quiere decir que el token de Shiba se está comercializando mucho Robinhood se conoce que se usa bastante en Estados Unidos entonces que el token de Shiba esté entre los 5 tokens o 5 criptomonedas más compradas en un mes de octubre que además el mes de octubre ha venido pues bastante flojo para todo el mercado ha estado cayendo pues fijaros que a pesar de eso la gente lo está comprando si lo está comprando la gente es por algo porque saben que el token de Shiba en algún momento tendrá que dar un rendimiento bueno de hecho pues el token de Shiba es el que más ha evolucionado por así decirlo el mejor rendimiento durante el año 2021 en este año 2022 pues está la cosa bastante floja pero no solamente para el token de Shiba sino también para el resto del mercado pero con el lanzamiento de Shibarium si todo se cumple para el 2023 podría ser un gran año si no se hace el listado o sea perdón el listado si no se hace el lanzamiento antes del mes de enero vale también tenemos muy buenas noticias fijaros lo que dice esta noticia dice Shiba Inu es tendencias en Google esto es muy importante también que el token de Shiba esté tendencias en plataformas de búsqueda como puede ser Google porque es el buscador más popular y el más grande del mundo vale y el token de Shiba pues se está buscando a todas horas todo el mundo está buscando Shiba Inu Shibarium entonces está mostrando que la gente tiene interés en el token para una cosa o para otra no quiere decir que todo el mundo lo vaya a comprar pero por lo menos la gente se está interesando mucho por el token de Shiba y probablemente de esos 100 búsquedas que se realizan pues a lo mejor captamos el 10% o el 5% de esos buscadores por así decirlo de esas personas que buscan y inyectamos más volumen dentro del token de Shiba más noticias dice que la actualización dice las ballenas mueven más de 3,4 billones de Shiba después de la declaración de Satoshi Kusama sobre Shibarium bueno supongo que la declaración será pues lo que ha dicho hace tiempo que están trabajando en el proyecto y cuanto antes pronto por así decirlo va a salir el proyecto de Shibarium y creo que va a estar dentro de poco porque no está confirmado lo que es la documentación primero tendrá que venir la documentación o sea Shibarium no se va a lanzar hasta que no esté la documentación ya subida ya lanzada ya cuando tengamos en nuestras manos lo que viene siendo la documentación de Shibarium ahí posteriormente se va a lanzar Shibarium vale tendremos que tener una introducción que es la documentación para saber lo que va a pasar con Shibarium para qué va a servir y demás porque aunque ya sabemos lo que es pero tenemos que tener un papel oficial por así decirlo una hoja de ruta oficial de Shibarium y ya después vendrá el lanzamiento entonces la primera la primera misión es conseguir esa documentación que además está haciendo bastante presión al equipo de Shiba para que se pueda lanzar cuanto antes esa documentación aunque posteriormente se haga el lanzamiento del proyecto así que bueno pues como ya he dicho anteriormente yo creo que estamos llegando ya a etapas finales de esta tendencia bajista pienso que estamos ya entrando en una fase ya de acumulación estamos terminando ya con la fase bajista esperemos que para el 2023 principio si no es antes pues poder ya disfrutar de los precios bastante mejores y por lo menos pues ir acercándonos poco a poco lo que viene siendo el máximo histórico ya que estamos un 80% por debajo de ese máximo histórico la verdad es que ha caído bastante pero como siempre he dicho no solamente el token adhesiva hay criptos más importantes que han caído mucho más o sea que no que no se extrañe porque ha sido un niño bastante duro bastante difícil pero bueno esperemos que lo que venga por después en el futuro sea bastante bueno así que nada chicos espero que os ha gustado todo el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo